Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Pues, muchas cosas que contar De todo en el mundo, buenos días Fernando Buenos días Buenos días a toda nuestra audiencia Oiga, las transnacionales están de moda Sí Ahora es que está el verdadero poder transnacional, global Sí, transnacionales que son más grandes que países No solamente fue una burla para la India, fue una burla para el mundo Para el mundo Para el mundo en general Cosas que están ocurriendo Pero yo quisiera, antes de comenzar estos dos segmentos nacionales e internacionales Decirle algo que ayer sucedió Que expresa la calidad de nuestra gente Con el percance que tuvo el deportista Nuestro... Negrito Quintero Nuestro futbolista Alberto Negrito Quintero Allá en Noruega Donde va a quedar fuera del mundial Un muchacho que puso alma y corazón en la cancha A mí me maravilló, me llegó al corazón La reacción de sus compañeros en los twitter que estaban mandando Hombres escrutidos en la cancha en la cancha en la cancha en la cancha en el barrio de una firme y duro Escribiendo palabras tan tierna en la cancha en la cancha en la cancha en la cancha Senadá Sale esa grandeza, pero cuando las ganaciones están en manos de gente con criterio muy individualista Sale todo perverso, es leviatán Pero ayer y después Quintero manda un tuit que es un ejemplo Ojalá en nuestras escuelas se leyeran los tuit de estos muchachos Como parte de la formación humana Que un hombre le diga a su compañero te amo, te amamos Es una palabra tierna que muy pocas veces a los hombres se le enseña a decir Yo quiero leer lo de Negrito Quintero, dice Hoy un día difícil para mí en lo personal y en lo profesional Las veces que me he caído me he vuelto a levantar Y esta vez no será la excepción Es muy difícil, muy duro, no tengo palabras para describirlo Pero sé que no será imposible Dios pone en nuestro camino pruebas para superarlas Y no darnos por vencidos Para seguir creyendo y confiando en Él Mi sueño se me esfumó Dios lo quiso así Volveré más fuerte que nunca El dolor y el sufrimiento son temporales Rendirse no es una opción Gracias Panamá por toda su solidaridad Llevo en mi corazón cada muestra de apoyo Esto no termina aquí Atentamente Negritain 19 Agradecido con Dios En victoria y bendecido Bueno lo que él está diciendo así filosóficamente Es la posición de los estoicos Dolor jamás me harás confesar que eres un mal Saludo a los muchachos Saludo a ese espíritu humano y tierno En los momentos difíciles Así es que se forma Y se forja el acero de la mente de los hombres y mujeres Oiga Pero además de eso también Ayer Nuestro compatriota Alonso Edwards Allá en Cochabamba Récord de 10.01 10.01 Creo que hizo el récord suramericano Y nos dio medalla de oro Bueno Bueno varias Porque Carolina Cartens logra medalla de plata Y Atina Byron en boxeo logra medalla de oro Así que un pleno al 15 casi en nuestro deporte Entre lo bueno Y todos estamos preparados para lo que viene ¿Es falta qué? ¿Siete días? ¿La próxima semana arranca el mundial? ¿Siete días exactamente? En una semana Estaremos nosotros Comiendo fútbol Desayunando fútbol Embedido Y cenando fútbol Por eso me gustó esto que pasó Ojalá Ojalá Que los maestros y profesores lean A los muchachos nuestros Estos tuits Que se dieron entre nuestra selección Así como ellos Los admiramos También tenemos que admirar una fase nueva de ellos Ese factor humano que señalaba Graham Greene Y que tiene una novela que se llama así El factor humano Bueno Al mundo internacional Vamos a lo que venimos Les decía Que mañana arranca la reunión de G7 Pero fíjense en que momento arranca La secretaria La canciller de Alemania En su comparecencia ante el congreso de su país Hace una dura crítica a los Estados Unidos Y llama a Europa A la unidad Frente a las decisiones de los Estados Unidos Dice ella En un cable de la EFE Que Europa debe reaccionar con firmeza Y que debe Buscar Caminos para mejores entendimientos Con China Con Rusia Pero que sobre todo No debe permitir Que Las reglas del juego Del comercio internacional Sean Evadidas por los Estados Unidos Fíjense lo que espera De la reunión de viernes Y por qué eso es importante Por qué se está discutiendo El problema del comercio Y eso tiene que ver con nosotros Con Panamá Porque nosotros Transportamos el 5% Del comercio mundial Y lo que suceda En esta nueva correlación De fuerzas Nosotros tenemos que tener Atención Y yo soy de los que pienso Que nuestra nación Debe concentrar Su estrategia De comercio En Europa Y en los Estados Unidos Rusia Y China Y la India Como parte importante De nuestro canal Pero nuestros aliados Estratégicos Están definidos Por el camino histórico Que hemos llevado Así que Préstemos la atención Nosotros le vamos a dar Un informe La próxima semana Porque la reunión Comienza el viernes Termina el sábado Y de allí El presidente De los Estados Unidos Que ya confirmó Que va Por lo menos Hasta anoche Hasta ayer Y que tiene reuniones Con el presidente De Francia Y con Trudeau Donde la reunión Va a ser tos Ya no va a ser Aquello Agarradito de manos Que había en la Casa Blanca Va a ser una reunión De 6 contra 1 Ahí el presidente El 12 Estará viajando Dos días antes De que arranque el mundial Ahora todo tiene que ser Antes y después el mundial Estará yendo a Singapur A una islita Fernando Que se llama Sentosa Singapur Es un conjunto de islas Sentosa Es una de esas islas De 500 hectáreas Una pequeña islita Se llama La isla tras la muerte Así que se conocía Porque los piratas Cuando llegaban ahí Todo el que llegaban ahí Ahí se los mataban Los mataban Y los japoneses Utilizaron esa isla Para asesinar A la población china De Singapur Recuerden que la invasión japonesa A esa área A Singapur A más arriba A Manila Toda esa área Por ahí A Malasia Más el tigre de Malasia El general Yamashita Lo terminaron matando Por eso Que estás contando Filipinas Fue brutal La invasión japonesa Bueno Allí usaban esa islita Para en los acantilados Tirar a todos los que mataban Que lo tiraban por ahí Lo echaban al mar Bueno En ese Que ahora es Una belleza Usted va a esa isla A mí me ha tocado La oportunidad de conocer A Singapur y esa isla Los resorts Son una belleza Bueno Hay ahí Resorts Que cuesta 7 mil dólares A la noche Bueno Trump estará en uno de ellos Y el señor Kim Jong-un estará en otro Alguien se preguntaba ¿Quién va a pagar eso? Eso no va a pagar El gobierno de Filipinas De Singapur De Singapur De Singapur No tienen ese tipo de De problema Pero eso es un lugar Maravilloso Frente al mar Es como cuando usted Ve Panamá Desde la cinta Cotera 3 Estas bellezas Que tenemos los países Que estamos frente al mar Porque Singapur Que es una potencia marítima Maneja más de 100 mil barcos Al año Nosotros manejamos Apenas 35 mil Para que tengamos una idea Pero somos también potencia Marítima Bueno Esa belleza que usted ve en Panamá Multiplíquela Por lo que sea Por los grandes Construcciones que hay ahí Que también está saliendo en Panamá Por ejemplo Todo lo que va a hacer Cotwood Se va a convertir En el futuro En una belleza inmundial Ahí es donde se van a reunir Y no va a estar el señor Bolton Esta es lineadura loco Bueno También el tweet El tweet De ayer Del señor Giuliani Diciendo que Kim Jong-un había rogado A Trump Para que se diera esta cosa A Giuliani Le va a pasar Muy rápidamente Lo que le ha pasado A varios de los voceros Del señor Trump Él está hablando Bueno Él lo está usando Trump Como un ablandador Él tira líneas Duras Él es un neoyorquino De eso Que no le importa nada Él está en el Más allá del otoño De su vida Más allá del otoño De su vida Nosotros estamos en el otoño Él Estaba Más llegando al invierno De su vida Está viendo las primeras Pero dispara Lo que le da la gana Ayer Estaba hablando también De la Stormy La Prostituta Esta No La El trisporno Stormy Danias Hablando de ella Ella habla de todo Nomás le falta hablar De recetas de cocina Bueno Ha hablado Contra el fiscal Y ayer dijo algo Irrespetuoso además Que el señor presidente De Corea del Norte Había venido de rodillas A rogar La reunión Bueno Vamos a ver el resultado De la reunión Esta no va a ser Una reunión En donde va a haber Grandes cosas Que anunciar Este es el principio De un proceso Como el señor Giuliani No ha negociado En Asia Y si quiere A ver Ojalá Ojalá El embajador Bunker Estuviera vivo Para que le contara a él Cómo es que se maneja esto Debe de Dese Luis Giuliani Una obra de Kissinger Que se llama Diplomacia Diplomacia Para que entienda Lo complicado que es manejar Estos temas No No estaba hablando De cualquier pueblo Corea es un pueblo en guerra No se engañen Corea es una potencia Nuclear Que va a entregar Sus armas nucleares Ni la CIA De los Estados Unidos Cresce Y creo que va a ser difícil Pero interesante Lo que va a pasar allí Porque vamos a ver a Trump Cuando salga de ahí Qué nos ofrece al mundo Porque para Trump Todo es fácil Apretón Tú salgas Tú me das Yo te quito Y te doy poco Bueno Vamos a ver Esto va a ocurrir Después de la cumbre Él va a tener Dos Periodos Duros Pero además En eso Él se está enfrentando Ahora a una situación nueva En el Congreso De los Estados Unidos Recuerde que Estados Unidos Va a entrar en elecciones En noviembre La del medio término En la que va a elegirse Un tercio del Senado De los Estados Unidos Y el 100% De la Cámara De Representantes En las primarias Y varias gobernaciones Y varias gobernaciones Un tercio también Varias gobernaciones Ahora son 10 Ayer en las primarias Del martes Perdón Los demócratas Quedaron muy bien parados En la mayoría de los estados Para competir Porque las primarias Es una cosa En los Estados Unidos Cada estado tiene Su propia ley electoral No hay una ley federal Que abarca toda la nación No Cada estado tiene Su propia ley Entonces ayer Quedó en evidencia Que los demócratas Tienen De acuerdo a todas Las mediciones 10% Por encima De los Diputados Y senadores Republicanos Entonces ¿Qué ha hecho esto? Ellos tienen miedo Los republicanos Que en aquellas áreas Donde influye mucho El comercio Las decisiones Del presidente Trump Por las medidas Que han tomado Otros países Y por la posición Antilatinoamericana Que tiene el presidente Con respecto a este problema De la migración Antimexicana La gran población Votante mexicana Que ya tiene Nacionalidad norteamericana Se vaya en contra De ellos Y puedan perder Ambas cámaras Eso es lo que está En juego Y fíjense Cómo reaccionó México Frente a las Fuertes presiones Del presidente De los Estados Unidos Que el presidente Putin esta mañana Calificó Bueno esta mañana Era la mañana Nosotros El mediodía De ellos allá Calificó De sanciones De los Estados Unidos Para México Los aranceles Al acero México ya Puso un conjunto De medidas Que tienen Aranceles Por 3 mil millones De dólares A productos norteamericanos Y Ha empujado La candidatura De López Obrador En una forma Importante Los republicanos Ahora comienzan A desentirse Hablo de los republicanos Que están en la cámara En el partido Porque La mayoría Del pueblo norteamericano Considera Que las acciones Económicas Del presidente Trump Son buenas ¿Por qué? Porque los Estados Unidos Tienen una baja Desempleo Apenas 3.8% El desempleo Más bajo De los últimos 50 años Entonces Los éxitos De Trump No se reflejan Electoralmente En el partido Republicano Y esto le presenta Un tercer problema Que el presidente Y el cuarto problema Que tiene Este problema legal A la que Giuliani Ayuda todos los días Enredar En España Se produce Una cosa Inédita En la vida De ese país Y creo que en el mundo Es la primera vez Que un gobierno Tiene ministros Mujeres En mayoría De los 17 ministerios Que hay en España Ahora que le añadió Tres o más 11 son mujeres Y 6 son hombres Jugando para la grada Está apostando A la igualdad Está apostando Es una apuesta Y dejó a su jefe A Serrano Que es su jefa De relaciones públicas La dejó allá En el cuartel De Ferraz Y se llevó Un periodista Nuevo Como su secretario De comunicación Pero periodista De alto nivel De comunicación Esta nueva situación En España Comienzará a verse Si se estabiliza O no Porque todo parece Pensar Que el señor Sánchez Está pensando Quedarse Hasta el final Del periodo Es decir Cumplir los dos años Cumplir los dos años Que faltan Para ir a elecciones Recuperados Vamos a ver Pero España Está en una situación De alto nivel De instalar Y termino Con Argentina En donde está Próxima Un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Que va a implicar Un aumento De las restricciones De la medida De austeridad De corte Del gasto Y de incremento De los impuestos Y disminución De las pensiones Ya usted imagina Lo que va a pasar En Argentina Que ya está pasando Argentina es un país Que está ahora mismo En la calle Protestando contra Macri Una crisis social grande Y su gran Proyecto nacional Que está Cuestionado Y ahora Ante la necesidad De 40 mil millones De fondos inmediatos Para estabilizar el dólar Y la moneda Argentina Macri va a tener Que hacer concesiones Que no sé Si lo mantendrán En el poder A la vuelta Le vamos a dar Los partes de guerra De la confienda nacional ¿Y quién está ganando Esta guerra? Ahora Porque nadie quiere decir En toda guerra Lo que le interesa a usted ¿Qué es? A ver ¿Quién gana y quién pierde? Bueno Le voy a decir Quién está ganando Y quién está perdiendo La vuelta Con la información Que tengo De todos los frentes De todos los frentes Porque nosotros Tenemos información De todos los centros De la Contraloría Tenemos gente Que nos da la información De lo que está pasando El estado de ánimo Del señor Contralor El contendiente principal ¿Cómo se llama? El tanque Que utiliza Para tomarse El asalto A la asamblea Todo eso A la vuelta Así es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!